Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos, buenos días, buen lunes para todos. Ya les dije que arrancamos el lunes con cuatro allanamientos, diez allanamientos en Varadero, cuatro en San Pedro. Bueno, no están relacionados unos con otros, pero bueno, les vamos a contar todo lo que pasó el fin de semana. Hay un hecho muy, muy, muy grave que se investiga en estos momentos y del que vamos a poder dar por ahora pocos detalles, pero en un ratito vamos a estar ampliando esa información. También hay una persona que ha venido aquí a denunciar un hecho muy serio, que también vamos a poner al aire. Les vamos a contar todo lo que sucedió, bueno, todo lo que sucedió y todo lo que sucede con los cambios en el gabinete del gobierno municipal. Les vamos a tratar de contar qué sucede con el juicio a, bueno, todos conocemos como el hermano de la chabona, pero en realidad es Fernando Palacio. Vamos a contar todo eso. Buen día, Sandra, ¿qué tal? Buenos días, buen lunes, ¿cómo están? ¿Por qué hace este calor y este clima loco? Y porque estamos todos locos. Porque estamos todos locos, ok. Entonces el clima se adapta a lo que sucede en la Tierra. Ya cuando arrancamos así un lunes con tanta noticia es que vamos a tener una semanita un poquito agitada. Estoy repasando aquí algunas cuestiones, incluso algunas noticias que vamos a dar a conocer de episodios que en coincidencia terminan sensibilizándonos a todos, ¿no? Porque hoy nos enviaban una foto de un bebé que nació en coincidencia con el cumpleaños de una persona que falleció en un accidente. En un ratito la vamos a mostrar. Pero bueno, yo voy a mostrar lo que simboliza el paso de este fin de semana por mi vida particular, que son cuatro cosas, cuatro o cinco en realidad, tomates, albahaca, zapallitos de tronco, huevos fritos, todo eso en un solo fin de semana. O sea, los de la huerta, Nueva Estrella, que estuvimos el sábado, más los huevos que me trajo la señora de, ¿te acordás la señora? Ah, la de la colectora. La de la colectora, que tiene todos los pozos en la colectora y que le dijimos a... Ayer me acordaba. ¡Ariel Álvarez! ¿Habrá pasado Ariel por ese lugar? Arreglale todo a la señora. Estaban riquísimos los huevos y me terminaron, no sé, fue los últimos dos huevos fritos, son los que están en mi sartén. Está. De anoche que se ven ahí muy... Ay, mirá, en el plato. Mirá lo que es ese huevo frito que estamos mostrando. Les digo a todos los de la aplicación, es todo crocantito el borde, bien sano, bien... Sí, sí, ya lo estoy viendo. Todo perfecto. El pan faltaba así, descendiendo. Por favor, que le arreglen la colectora a la señora, así pudiera buscar más huevos. Sí, yo pensaba, yo digo, la pobre señora, ¿le habrán rellenado los pozos? No sé, no tengo idea, pero los huevos... Digo, tenemos que averiguarlo. Uno comió uno y el otro comió dos. Acá en la cocinita está la sartén vieja, porque no hay nada más rico que un huevo frito en una sartén vieja. Josefa se llama la señora. Josefa, te mando un abrazo. Estaban exquisitos los huevos, exquisitos huevos de huevo, por supuesto. De gallinas súper felices, porque además de tener libertad, tienen gallo. Tienen gallo. Así que súper felices. Bueno, les voy adelantando algo de lo que pasó en la mañana de hoy. Tenemos muchos llamados de gente que nos está preguntando qué pasó en tal lugar, qué pasó en tal otro, qué pasó en tal otro y demás. En estos momentos, Prefectura y la Fiscalía de la doctora María del Valle Viviani, que parece que no le dan tregua. Yo no sé si es que esta fiscal trabaja mucho o que le caen todos los casos a ella. Bueno, las dos cosas puede ser. Las dos cosas puede ser porque esta semana también tiene testimoniales por el caso Camioneros. Está con el caso Andriani, también tiene que haber definiciones. Así que, y hoy, bueno, hubo allanamientos. Les voy a adelantar un poco de lo que sabemos hasta el momento. Hubo cuatro allanamientos llevados a cabo por la Prefectura. Cuando interviene Prefectura, uno dice, bueno, si interviene Prefectura, es porque se ha requerido especialmente su presencia en función de que pueda haber alguien de otra fuerza involucrado. En este caso, escuchen bien porque yo, la verdad, no lo puedo creer todavía. ¿Cuál es el hecho que se investiga? No voy a dar detalles de los allanamientos todavía en función de colaborar, digamos, con la justicia para que pueda terminar su tarea. Pero vamos a decir que el hecho que se investiga es privación ilegítima de la libertad de al menos dos personas que estuvieron encerradas desde el jueves hasta el sábado en un domicilio y la carátula de la causa se completa con abuso sexual. A ver si se entiende bien. Allanamientos en el marco de una investigación en la que se investiga que dos personas, al menos dos personas, estuvieron privadas de su libertad en un domicilio en la ciudad de San Pedro a merced de gente que abusó sexualmente de una de ellas, por lo menos. Estamos hablando de una especie de secuestro, por decirlo de algún modo. Estos cuatro allanamientos tuvieron lugar desde las pasadas dos de la mañana, comenzaron los allanamientos en San Pedro. Están concluyendo en este momento con las tareas. Por eso ya estamos seguros de poder hacer este adelanto. Están concluyendo con las tareas el personal de la prefectura, la fiscalía que está interviniendo en el caso, que reitero, es la fiscalía número siete de la doctora María del Valle Viviani. Hay una denuncia de las personas que fueron sometidas a la comisión de este delito. Por el momento es lo que nosotros podemos adelantar y podemos adelantar dos allanamientos que ya concluyeron. Uno en calle Mitre al 1600, donde resultó aprendida una persona. Hay una persona detenida en ese lugar. Tenemos dos aprendidos y dos personas identificadas como partícipes de este hecho. Y otro en la calle Rivadavia al 1600. Esos dos podemos confirmar. Los otros dos todavía no porque se están terminando las últimas diligencias. Así que, bueno, tienen ustedes el adelanto de lo que va a ser una de las noticias más resonantes de lo que ha sucedido en San Pedro en las últimas horas. Esos cuatro allanamientos se suman, digamos, dentro del marco de las noticias policiales a otros allanamientos que hubo en Varadero. No estarían vinculados. El de San Pedro, en el de San Pedro, están incluidos en la investigación situaciones que tienen que ver con la droga, con deudas y aparentemente con juego. Así que vamos a hablar de este tema. Ya tenemos algunos de los nombres de las personas que pudieron haber participado. Reiteramos, hay dos personas aprendidas y dos identificadas como partícipes de este hecho que mantuvo privada de su libertad a al menos dos personas. Estamos intentando tener mayores datos. Y reitero, dos de los cuatro domicilios allanados. Uno es en Mitre al 1600, 1650 para ser más precisos, y otro en Rivadavia 1670 que también quedaron estas viviendas resguardadas por una faja sobre las que en principio no pudimos trabajar ni siquiera con el móvil, pero bueno, estamos recibiendo datos que nos están aportando los vecinos sobre situaciones que puedan haber observado con anterioridad. Números para comunicarse con nosotros, Sandra. Pueden llamar al 420 100, como desde hace muchísimos años es un teléfono característico de la opinión semanaria y sin galera. Y también al 1547 99 58, también su mensajito de audio puede ser por WhatsApp. Bueno, reitero entonces, el hecho que se investiga, o sea, los cuatro allanamientos que hubo en San Pedro hasta el momento, el hecho que se investiga es privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Las víctimas estuvieron privadas de su libertad desde el jueves hasta el sábado. Pero rápidamente se llegó a esta investigación y en el día de hoy se hicieron estos cuatro allanamientos. Reitero que hay dos de los que todavía no podemos dar mayores detalles, pero vamos a tratar de, antes de finalizar el programa, poder completar toda esta información. Intervienen en estos allanamientos la Prefectura y la Fiscalía número 7 de la doctora María del Valle Viviani, que nos ha dicho que por el momento no pueden proporcionar más información. Once minutos, pasaron de las 10 de la mañana, Tadeo. ¿Crees que te separe acá? ¿Crees que te separe acá? Dale, te separo acá. Radio Cuarentena. Radio Cuarentena. En Sin Galera. Bueno, ahí vamos, señores, con toda la información de la mañana. Tengo, ya les digo que tenemos para calificar al bobo de la semana, que no sé si estaba buscando matarse o qué, pero es un señor que se subió a la tribuna del estadio y empezó a hacer flamear una bandera, va y viene, va y viene, qué sé yo, poniendo en riesgo su vida y, por supuesto, el espectáculo que todos los demás estarían disfrutando. Sí, no sé si tanto disfrutando o está esperándolo así desde abajo. Sí, no, pero se ve que agitan otras banderas también. Yo cuando vi estas imágenes que estamos mostrando ahora, un señor subido ahí a las tribunas del estadio. Sí, yo creo que no se dio cuenta. Vos decís que en el fragor de la lucha, es como cuando uno va a hacer un móvil. Bueno, algún estado un poquito alteradito. Bueno, les vamos a ir contando otras noticias, pero le damos el podio al señor, no sé de quién se trata y demás, si alguno lo conoce, ponemos en el graf el nombre, el bobo de la semana que se pudo haber matado, ahí agitando la bandera, todo bien, con ser hincha de un club y todo, pero me parece que está. Dar la vida ya es otra cosa. Claro, esto está grabado en un televisor, no tengo la más remota idea de cómo se hizo esa grabación, pero el bobo de la semana ya le puso rápido el bobo de la semana. Bueno, no sé quién es, pero espero que no sea pariente mío. No se nota quién es. No, no, ¿por qué no crees? Yo tengo parientes que pueden hacer alguna cosa mala. Sí, sí. Uno en la familia no sabe. Que los parientes no se eligen. No sabe con quién convive. Bueno, vamos a hablar también en la mañana de hoy de algo que adelantamos el sábado y que tiene que ver con más de 100 familias que sufrieron o que están esperando, en realidad, lo voy a decir así, que están esperando que se resuelva su situación con una empresa de aquí de San Pedro, gente que ha entregado cifras muy importantes para que se le construya su vivienda en un plazo perentorio, o sea, viviendas de steel framing, de este estilo de construcción en seco, y que están llamando desde el sábado a la mañana aquí a San Pedro tratando de dar con las personas que en algún momento se comprometieron con ellos, firmaron contratos con ellos para la construcción de viviendas. Pero bueno, hay de todo, entre los testimonios que tenemos, gente que ha entregado, no sé, dinero que había recibido por una herencia, o gente que tenía sus únicos ahorros, personas que habían comprado un lote y lograron llegar hasta que se les construyera la platea y nada más. Pero bueno, hay un grupo de damnificados que está tratando de llevar esto a la justicia, pero bueno, no pueden encontrar a las personas que se comprometieron a la construcción. Nosotros el fin de semana también estuvimos haciendo mucho trámite para dar con ellos. Lamentablemente no hemos podido hacer, no tenemos una respuesta oficial de la empresa que está acusada de estas prácticas, pero sí sabemos que, digamos, estuvo vinculada esta empresa a trabajos que se realizaron aquí en licitaciones con el Estado local. No licitaciones con el Estado local, sino a las viviendas que se hicieron para personas con capacidades diferentes en la zona de Dipietri y que luego se separaron esas empresas. O sea, una Stimec, que es la empresa que terminó las viviendas, y otra es la gente de Proyecto Stil, que era la que había participado dentro de estas construcciones. Así que, bueno, esto también tengo para contarles. ¿Qué más les puedo vender? Les puedo vender dólares en Areco Cambios, donde pagamos más, cobramos menos y tenemos la mejor cotización en oro. Además, estamos aprobados por el Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué más? Que hay muchos saludos. Adriana enmarca su presencia también. Buen día, Lili y equipo. Sandra también. Y Sandra agrega, cuando mostraste el huevo frito, un no podés, Lili. Y sí, a veces no podés, pero bueno, poder podés en realidad, lo que es no debés. Pero bueno, a veces las ganas ganan más que lo que uno debe hacer, ¿no? Para cuidar su salud. Sí, sí, la verdad, no podés, no podés, no podés, no podés, pero bueno. María Teresa también nos saluda, Susana, Mariela. ¡Qué cantidad de gente! Mucha, mucha, mucha gente. Buen comienzo de semana, nos desean nuestras Facebookentes, oyentes, YouTubentes. Saben ustedes también que se pueden bajar la aplicación para tener la radio de Singalera siempre sonando en su celular, así que es muy fácil bajar la aplicación desde el Play Store y bajarla en su celular, no ocupa mucho espacio en la memoria del celular, así que lo pueden hacer y tenernos ahí todo el día si es que nos soportan, ¿eh? Así que este... Sí, nos soportan, ¿cómo nos van a soportar? Mirá, voy al supermercado, me hablan de Radio Cuarentena, voy a la verdulería, me hablan de Radio Cuarentena. ¿Y cuándo lo ven al programa? Bueno, lo ven a la noche, a la tarde, depende. Mucha gente te dice, no la sigo cuando estoy, porque estoy trabajando, por ejemplo. Pero a la tardecita me siento tranquila y lo miro. Se ponen a ver el programa. Reitero la noticia que dimos a conocer hace instantes, nada más que ya me están preguntando, le repetí, le repetí, bueno, cuatro allanamientos entre las dos y las seis de la mañana, algunos trámites se están haciendo encabezados por personal de prefectura y la fiscalía de la doctora María del Valle Viviani, investigando una causa por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Dos, al menos dos personas que estuvieron encerradas en un domicilio sometidas a prácticas de esta naturaleza, de privación ilegítima de la libertad. Bueno, lo que se denomina una priete, una tortura, una... saquémosle algo a estos que están acá, en un ajuste de cuentas, por decirlo de alguna manera, que pudieron denunciar después del sábado, cuando lograron recuperar su libertad. Esto fue entre el jueves y el sábado, estas personas estuvieron en esta situación. Y estamos obviamente tirando un poquito más de la cuerda, esperando hasta que terminen todos los procedimientos, la fiscalía, para que nos puedan dar más detalles. Hasta el momento podemos decir que hay dos personas aprendidas, dos identificadas y que se terminaron, que ya concluyeron los allanamientos en dos domicilios. Uno en calle Mitre, al 1650, en casa de una persona de apellido Lupi, que es una de las personas que está a disposición de la justicia. Esto ya se los estoy confirmando ahora. O sea, una de las personas que ha sido aprendida es de apellido Lupi. Y otro domicilio en calle Rivadavia, 1670, que ya se encuentra con una faja, digamos, de clausuras de domicilio para que no pueda ingresar nadie tras haberse efectuado el allanamiento. ¿Por qué interviene la prefectura en este allanamiento? Porque dentro de las personas que están señaladas como responsables de haber privado y legítimamente de la libertad a estas dos, al menos dos personas, hay un efectivo de la policía. Hay un efectivo policial. Así que, un efectivo policial sumamente conocido. Así que, bueno, vamos a ir. De a poquito les voy contando todo lo que puedo. Pero son cuatro allanamientos, Tadeo, cuatro allanamientos en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Así que, estamos, ya estamos hablando de abuso sexual sobre personas de género masculino. No puedo decir mucho más que lo que estoy diciendo. O sea, yo me doy cuenta que todos acá se quedan en silencio porque se van enterando, pero a medida que me van pasando algún dato, lo voy contando, porque estamos esperando que terminen todos los procedimientos y viendo si podemos hablar en algún momento, no sé si podrá ser hoy o no, con la doctora María del Valle Viviani para que se esplaye sobre este tema. Y, por supuesto, en minutos nada más estará Rafael Flyman contándonos algo más de esta situación que se dio en la mañana de hoy y cuyos detalles vamos conociendo y nos quedamos nosotros también sumamente... Sí, realmente un hecho gravísimo. No, sumamente, sí, sorprendidos. O sea, esa es la palabra. Sí, es más que... Estamos sorprendidos porque, bueno, hace mucho tiempo que, o sea, en principio nos hablaban de un secuestro. Bueno, obviamente, es la privación ilegítima de la libertad, pero, digamos, en qué situación, en qué condiciones y por qué motivos llegamos a esta situación. Así que, con el correr de los minutos, les voy a ir contando un poquito más. Cerramos ahí. Radio Cuarentena En Singalera Bien, voy a repasar un poquito la pauta del programa de hoy. Les dije que también hubo allanamientos en Varadero. Diez allanamientos por causas en las que se investiga la comercialización de drogas en la vecina ciudad. Bueno, uno de los allanamientos se hizo en una casa que corresponde a un plan de, digamos, a una vivienda que proporciona el Estado. Así que, el intendente, en una conferencia de prensa, anunció que ese inmueble va a ser restituido. O sea, que las personas que estaban ahí no van a volver a ese domicilio, sino que esa casa va a ser nuevamente adjudicada a alguien que la necesite. Así que viene ahí por el intendente Sancio, que tomó medidas. Ayer hubo elecciones en el Club de Pescadores. Finalmente ganó la lista de Gustavo Blaimic, que sería como el oficialismo, creo yo. Bueno, en realidad había del oficialismo en las dos listas. Se impuso, votó bastante gente, casi como en la última elección. Alrededor de 500 personas. Sí, votó bastante gente. Si querés, fíjate, como para ampliar la noticia ahí en la opinión, ganó la lista de Gustavo Blaimic, que estuvo, bueno, Emir Diamante cubriendo esta elección. Se hizo la asamblea a partir de las 3 de la tarde y sacó alrededor, ya les digo, de 400, ya les digo, ya les digo, el nuevo presidente de Pescadores es Gustavo Blaimic, así es el título de la nota, y 264 votos. Contra 192 de la otra lista que competía con él. Hay mucha queja de los socios, sobre todo de la lista que sacó menos votos, reclamando por la participación de la gente. Perdimos, pero bueno, a ver si ahora nos ponemos las pilas todos y vamos a votar todos. Así es. Bien, nos vamos a ir a otra noticia que nos preocupa desde ayer a la tarde, cuando conocimos y publicamos, por otra parte, la desaparición de un San Pedrino en Aguas del Mar Argentino, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Bueno, nos enteramos a partir del pedido de una cadena de oración para que sea encontrado con vida, ha viajado parte de su familia hacia el lugar, pero quien está en línea es Erika Barrios, la mamá de la persona que desapareció en Aguas del Mar Argentino. Erika, buen día. Buen día. Bueno, Erika, contanos, digamos, qué es lo que sabés o qué es lo que pasó a partir, digamos, de, bueno, lo que es de público conocimiento, no sé cuánto nos podés contar o cuánto más sabés. No, lo último que se sabe es que él estaba con el amigo y se subió a la balsa y se levantó fuerte viento por la tormenta que había y lo arrastró mar adentro. ¿Él hacía habitualmente estos recorridos? No, no. No, no. La verdad que no se explica la situación que cuenta el amigo. Bueno, vamos a contarles a los vecinos de San Pedro que seguramente lo conocen. Su nombre es Leonardo Almada, tiene 26 años. ¿Y esto qué día fue? Esto hace dos días. Dos días. ¿Esto fue el sábado? Fue el sábado. El sábado, según el amigo, fue a la una de la tarde. Ajá. Erika, ¿y el amigo cómo sobrevivió, cómo llegó? La verdad que yo mucho no puedo explicar porque el chico dio dos versiones o tres distintas. Ajá. La verdad para mí no sé cuál es la verdad. Porque en una dice que él se subió a la balsa con él, que la ola lo tiró, que él llegó nadando hasta la orilla y que a Cristian se lo llevó la corriente y en otra dice que fue Cristian solo que se subió y se lo llevó la corriente. Cuando vos decís, ¿le dicen Cristian a Leonardo? Sí. Ah, ok. Porque nosotros lo tenemos acá como Leonardo Almada y vos le decís Cristian. Claro. Sí, sí, Cristian. Cristian. Bueno, Cristian se sube con su amigo. ¿Cómo se llama el amigo? La verdad que no... No sabés. No me acuerdo en este momento porque lo llaman por su sobrenombre, ¿no? Yo tampoco lo conozco. ¿Y era un... Yo sé que habían ido la noche anterior a pasar la noche ahí para pescar. Ajá. Y esto pasó al otro día, a la una del mediodía y él recién a las cuatro de la tarde pidió ayuda. O sea que... A ver, vamos a recomponer entonces. El viernes ellos se van a pescar. Sí. A pasar la noche a otro lado. Sí. ¿Se sabe cuál era el destino, el lugar donde iban a pescar? No. No. No, no, yo a esto no lo sé. O sea, ellos salen de ahí, de Comodoro Rivadavia, de la costa de Comodoro Rivadavia y se van a pasar la noche a otro lado para pescar. Al día siguiente, en lo que se supone que sería el retorno a la costa, el amigo de Cristian, Cristian Leonardo Almada, cuenta dos versiones. Una que se cayó, producto de una ola. Sí. ¿Y la otra? No sabe qué pasó. Que él estaba en la orilla y cuando lo vio, él ya estaba adentro del mar y se lo llevaba. Claro. Que él levantaba los brazos, dice, y que él pensaba que lo saludaba. Bien. Entre los datos que tenemos, también sabemos que él trabajaba ya con su papá, que se dedica a embarcaciones. Sí. O sea que, ¿alguna experiencia tiene? Digamos, en estar a bordo. Él sí. Sí, Cristian. O sea, yo sabía lo que era el mar. Ha estado embarcado pescando, en los barcos pesqueros. Ha trabajado en los barcos grandes. O sea, conocía todo. Claro. Todo. Bien. Y este lugar de donde ellos zarparon, conocido como el puerto de Caleta, Córdoba, ¿es un lugar seguro? ¿Vos lo conocés? ¿Fuiste alguna vez ahí? No, esa parte no conozco. No conoces. No, no. La verdad que no conozco. Bien. Y ustedes, bueno, obviamente vos estás pidiendo una cadena de oración para que aparezca con vida, porque vos pensás que él puede estar bien en el lugar donde fueron a pescar. Y sí, es lo que yo quiero creer. Es lo que vos querés creer. ¿Y la embarcación apareció? No lo sé. No, hasta ahora a mí no me avisaron nada. ¿Y cómo regresó este otro amigo, del que solo conocemos el sobrenombre? Y por eso digo que es... O sea, una versión es que él nadó hasta la orilla porque se cayó. Sí. Esa es una versión. Y la otra versión que vio es que él estaba en la orilla y lo vio a él que se había subido y que el viento se lo llevaba. Claro. Son dos versiones muy dispares. La verdad que es lo que sé que me contaron. Más no sé. Y la embarcación, vos decís, no apareció. No, hasta ahora no. A mi prefectura no me avisó nada de que apareció. Bueno, Erika... Hasta ahora no apareció. Nos sumamos a todos los pedidos para que aparezca tu hijo. Sí. Y otra de las cosas es que el chico este tenía la billetera con documento, el teléfono, cosas que él nunca dejaba. O sea, estando embarcado con los barcos pesqueros, todo, siempre andado con el teléfono encima. Claro. ¿Y qué es lo que vos pensás, Erika, que pasó? La verdad que no... Se me cruzan miles de cosas en la cabeza. Bueno, vamos a estar muy cerca de esta información. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien de la zona, con alguna de las autoridades, para saber cómo lo buscan, cuánto lo buscan. Nos decían que habían viajado sus hermanos para allá. ¿Cómo es la familia? No, él tiene dos hermanos, sí, que hace poco que habían venido de allá, porque lo habían ido a visitar. Vinieron hace, no sé, menos de un mes. Hoy sale para allá la hermana y el hermano del padre. El padre se llama Leonardo y viajan para allá. No entiendo esto. ¿Ellos son hermanos por parte de padres solamente? No, el papá de Cristian se llama Leonardo Almada. Ah, ok. Y los hermanos de él, del papá, viajan para allá. Claro, los tíos de Cristian viajan para allá hoy para apoyarlo allá al hermano. Para corregir esto, por las dudas te pregunto, ¿él se llama Cristian Leonardo o solo se llama Cristian? Se llama Cristian Leonardo Almada. Ah, Cristian Leonardo Almada. Y el papá se llama Leonardo Almada. Bien. ¿Y el papá vivió aquí en San Pedro también o ustedes formaron pareja allí en Chubut? Sí, él vivía acá en San Pedro. Claro. Sí. Bien. Así que sus tíos están regresando a ese lugar para colaborar en la búsqueda. Sí. Bien. Bueno, ¿y se estima que llegarán más o menos a qué hora? ¿En qué viajaron? Y creería que llegaran mañana. Claro. Bien. Bueno, vamos a ver. Mañana por la mañana. Vamos a ver cómo nos podemos conectar con autoridades allí, a ver cómo va la búsqueda. ¿Con quién estás en contacto vos? Con prefectura. Sí. Y bueno, y después la familia de allá que me pueden ir informando algo. Cristian tiene dos chiquitos acá. Dos nenas. Dos nenas. De cuatro y cinco. Bien. Bueno, esperemos que lo encuentren, que lo encuentren con vida y que esto haya sido simplemente un naufragio hacia algún lugar y demás, pero sería muy importante precisar, digamos, en qué zona, a qué zona se fueron a pescar o que su amigo diga en dónde estaban. Sí. Sí. Así que bueno, vamos a tratar de comunicarnos a Comodoro Rivadavia. Tenemos gente conocida allí que tiene medios de comunicación. A ver qué es lo que nos pueden aportar. Bueno. Bueno, Erika, deseamos que aparezca y que aparezca con vida. Dios quiera. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Erika Barrios es la mamá de Cristian Fernando Almada. Él vive en Comodoro Rivadavia desde hace un tiempo. Se fue a vivir allí donde su papá tiene un taller naval. Salió el viernes a pescar con un amigo, de acuerdo a lo que podemos reconstruir en este relato. Salió el viernes a pescar con un amigo. Y el sábado a la tarde, alrededor de las 16 horas, su amigo dio a conocer las dos versiones que nos cuenta la mamá, con las cuales vio con vida por última vez a Cristian. Una que dice que lo divisó cuando él se iba en la embarcación, una balsa, y otra en la que, bueno, de alguna manera se contradice diciendo que fue alcanzado por una ola y que él pudo llegar nadando hasta la costa. Vamos a ver qué es lo que dice la gente de Comodoro Rivadavia. Reiteramos esto. Ellos arparon de un lugar conocido como El Puerto, en Caleta Córdoba, al norte de Comodoro Rivadavia, con el propósito de ir a pescar, pasar una noche afuera. Y al día siguiente, esta noticia que recibe su familia. Están viajando al lugar, sus tíos que estaban aquí en San Pedro. Cristian Almada tiene dos chiquitas aquí, su ex mujer también vive en San Pedro. Así que, bueno, nosotros también nos sumamos al pedido de que aparezca con vida. Treinta y tres minutos pasaron de las diez de la mañana. Radio Cuarentena. Radio Cuarentena. En Singalera. ¡Ay, qué linda canción! Hermosa cortinita que tenemos, ¿sí? Qué lindo es tener cortinita. Qué lindo es tener cortinita, lindo todo. Bueno, hay mensajes, 802 se comunicó con nosotros, dice, buen día, Lili y compañía. Quería decirle a Erika que tenga fuerzas y toda la fe, que acá los sanpedrinos rezamos para que aparezca sano y salvo. Fuerza, Eri, toda la fe para que Cristian aparezca sano y salvo en el nombre de Jesús. Y Graciela, de Puerto Madryn, nuestra oyente que está siempre con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo te va? Dice, era terrible el viento el sábado. Hasta pedían no circular por las rutas. Comodoro es mar abierto y súper peligroso. Es cierto, hubo una tormenta de viento muy fuerte, alerta meteorológico. En realidad, en el sur del país, incluso hubo aviones que no pudieron aterrizar en algunos aeropuertos en el sur del país. Así que era una situación meteorológica muy complicada. Gracias, Graciela, por el dato. Bueno, hay mucha gente que me está mandando mensajes, algunos de audio y demás. Así que, bueno, estamos trabajando. A veces es complicado. Estamos trabajando, sí, estamos trabajando. A veces no podemos escuchar todos los mensajes que nos mandan, sobre todo los que nos aportan. Yo estoy detrás de los datos de este episodio que contamos apenas empezó el programa. Vamos a dar más detalles. Estamos esperando que la fiscal termine con todas las diligencias. Y vamos a tener más detalles de estos cuatro allanamientos que se hicieron en la mañana de hoy, que estuvieron a cargo de prefectura y que investigan un hecho de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual sobre una persona de sexo, o al menos dos personas, una de ellas abusada sexualmente de sexo masculino o de género masculino, no sé cómo se dice ahora, siempre tengo que hacer la aclaración, y que tuvieron, se hicieron en cuatro etapas. Dos de los domicilios son los que ya dimos a conocer. Uno en calle Mitre 1650, donde fue aprendida una persona de apellido Lupi, y otro en calle Rivadavia 1670. Son los dos domicilios que hasta el momento tenemos confirmados o de los que podemos hablar. Hay otros dos domicilios que todavía se mantienen en reserva porque están haciendo las últimas diligencias y siempre la idea es no entorpecer la labor de la justicia. Bueno, contame lo de Mecánica Agrícola, si sos tan amable. Le cuento que, como siempre, la familia Rigo está trabajando intensamente en su taller de ruta 191, kilómetro 4 y medio. También vamos a adelantar que están trabajando a full ultimando detalles en el bar café del Teatro Boitila. Ah, sí, esta semana. Esta semana, así que ya quedan los últimos detalles para que podamos disfrutar allí de cosas ricas y un lindo cafecito en Pellegrini 378. Recuerden que los talleres están abiertos, 570184 para pedir informes. Hablando de buenas noticias, esta tarde comienza la vacunación en el Hospital Privado Zadib. Esta es la semana de la vacunación. La doctora Silvana Morales tiene dispuestos en distintos lugares, en los centros de salud, ya han estado en las casas de ancianos. Pero miraba el video que la gente de Zadib publicó este fin de semana donde estaban acondicionando el vacunatorio. Muy lindo quedó, la verdad, un placer ir a vacunarse en un lugar con todas las paredes pintadas, lindas, preciosas, con dibujitos y todo. El Hospital Privado Zadib se suma al Plan Nacional de Vacunación, es gratuito, va a funcionar el vacunatorio todos los días a la tarde y la entrada es por calle Uruguay. Pero bueno, este fin de semana estuvieron trabajando hasta último momento para tener todo acondicionado para que esta tarde se pueda hacer el primer pinchazo sin dolor. Ay, claro, porque te entretenés. Les digo a todos esto, tienen todas las vacunas que provee el calendario nacional, o sea, el calendario oficial obligatorio. Este plan se está llevando a cabo en todos los centros de salud, en el hospital y demás, pero en este caso dispusieron de un vacunatorio más que se suma a los que ya tenemos desde la órbita comunal. Y a contraturno, porque cuando cierran unos, abre este Zadib que abre a las 2 de la tarde y te va a atender hasta las 5 de la tarde, así que un amplio horario para que, por ejemplo, los papás que trabajan puedan ir sin problemas a llevar a sus niños. Sí, aparte tiene la de la gripe, la de la neumonía, la de los chicos todas, por supuesto. Se habla, vamos a contar que esta es la semana de la vacunación y que entre los problemas que dejó la pandemia, hay mucho registro de gente que no, bueno, por un lado problemas de salud que no fueron atendidos, pero también de una baja muy importante en los registros de vacunación, no solo en la República Argentina, en toda Latinoamérica. Así que se están tratando de completar sobre todo los esquemas que tienen que ver con la falta de controles que hubo, tanto en las escuelas donde no hubo clases, como en, no hubo clases presenciales, vamos a decir así, así no se, no se ofende nadie. Sí, bueno, no hubo clases. Ah, como en los controles que hace, que se hacen para la asignación universal por hijo. Recuerdan ustedes que a fin de año uno tiene que presentar la escolarización de los chicos por los cuales cobra y el esquema de vacunas, las libretas sanitarias. En los dos años de la pandemia esto fue prorrogado, motivo por el cual también ha habido menor control. Si bien es bastante perverso decir de que mucha gente rinde cuentas solo porque tiene que cobrar los, es cierto también de que no estaban todos los establecimientos que nosotros tenemos habitualmente o las campañas de vacunación que se hacen en las localidades, en los barrios, en los centros de salud. Todo eso no estuvo presente durante la pandemia y se está intentando reparar ahora en la semana de la vacunación que incorpora, en este caso, al hospital privado Zadib con entrada por calle Uruguay hoy a partir de las dos de la tarde. Así que después vamos a ir a ver cómo quedó. Uno más. Karina dice que el lunesito es y así arrancamos la semana mamita. Natalia Rebol dice buen día, fuerza sérica, vas a ver que Cristian va a aparecer toda la fuerza para vos, para Nano y su hermano. Y sus hijas y familia, le dice Natalia a la familia que seguramente conoce, la familia Almada. Bueno, les vamos a ver, les conté los de los diez allanamientos, les conté lo de las elecciones en pescadores que ganó la lista de Gustavo Blaimic, les conté lo de las vacunas del calendario. Les voy a contar ahora que hoy el ANSES está trabajando en Santa Lucía para aportarle datos a la gente que necesita tramitar algunos de los bonos especiales que está dando el que está dando el gobierno en este mes. Les recordamos que para inscribirse hay que ingresar a la página del ANSES y ahí te dicen cómo fue con el IFE, si te corresponde o no te corresponde. En principio, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B van como piña, derecho de cribis y ahí te confirman después qué día vas a cobrar. Lo que está más en duda es empleadas de casas particulares registradas o no y empleados no registrados que todavía no se sabe cómo se va a hacer esa preselección. Las autoridades del ANSES local decidieron ir a las localidades también para hacer asesoramiento y en el caso de los jubilados que van a cobrar 12.000 pesos no tienen que hacer absolutamente nada. Directamente los van a cobrar acreditados en sus cuentas. Dame uno más. Y que no, algo para aclarar, que no hay agentes de ANSES recorriendo los barrios. Diciéndole a la gente que le den documentación para hacer el trámite de inscripción. Porque eso no es así. Los jubilados directamente ya les va a venir liquidado. Porque hubo algunos rumores durante el fin de semana que había gente a la que le habían golpeado la puerta diciéndole que lo inscribían y eso se presta después a algunas estafas. Bueno, dame un aroma de biogreen que tengo aquí para pulverizar todo el ambiente hoy. Hoy tengo haba tonka, alma botánica. Es una especie súper exótica que se usa mucho en pastelería eso. Mire vos. Bueno, hoy tenemos haba tonka, productos de biogreen que dispersamos aquí. Carolina, y Martín te atiende en el 3329-330842, una línea de productos que cuidan todo, el medio ambiente, tu salud y tu higiene. Bueno, fue muy conmovedor el mensaje que compañeros de Fabián Medina, un trabajador rural que falleció atropellado este viernes a la noche. Bueno, muy sentido el mensaje que enviaron sus compañeros de trabajo que, bueno, uno de ellos había dicho, yo compartí los últimos dos choripanes con él. Fue identificado como Fabián Medina, de 42 años, este trabajador rural que cuando caminaba, transitaba por la ruta, fue atropellado por una camioneta que guiaba un conocido vecino de aquí de nuestra ciudad y perdió la vida en el acto. Pero fíjense ustedes cómo en el transcurso de las últimas semanas perdió la vida Julia Muñoz, su chiquita, afortunadamente se está recuperando de la operación cristal, está bien, y ahora Fabián Medina. En el caso de Julia Muñoz, su familia está pidiendo explicaciones respecto de qué fue lo que verdaderamente sucedió. Por qué motivo esa noche Julia se fue del lugar donde había conseguido su trabajo, se dijo que había salido a comprar golosinas, pero la familia no cree en esta versión, están esperando que se recupere la nena para poder asistir a la fiscalía y que se le proporcionen explicaciones concretas respecto de cómo se va a llevar adelante esa investigación. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para contar de este caso y los saludos que recibió por parte de sus compañeros. Queremos dedicarle nuestro humilde pésame a la familia de Fabián, el santiagueño Medina, de parte de sus compañeros trabajadores rurales, decía textualmente el mensaje que enviaron este domingo. El 19 de abril le compartí dos choripanes en el almuerzo del trabajo, recordó uno de sus compañeros y destacó que era nativo de Santiago del Estero. Enzo, estás en línea. Buen día. Buen día, sí. Bueno, contanos un poco de Fabián, así lo recordamos, porque parecía al principio que ni siquiera lo íbamos a poder identificar y demás, y bueno, ahora sabemos que se trata de él, que ha trabajado con ustedes. Bueno, él era un nombre muy bueno, muy trabajador, muy respetuoso, querido por los compañeros. Estábamos trabajando en la cosecha de la mandarina, en Río Tala. Estaban trabajando ahí. ¿Y desde cuándo lo conocías vos? Y yo lo conocí en el campo, en el trabajo ahí, en la cosecha. Bien. ¿Y qué contaba él de su vida? O sea, ¿tenía familia? ¿Saben si alguien les ha podido comunicar lo que pasó con él? Él me contó, sí, que tenía familia en Santiago del Estero, toda su familia allá, y bueno, y él tenía planes en Salsura, Río Negro, Neuquén, a trabajar allá, como él andaba trabajando así, como quien dice, entre comillas, de golondrina. Sí. Y me contó, sí, que él alquilaba, pero le robaron, y entonces le robaron la plata también, viste, que los que trabajan de así, como golondrina, como quien dice, juntan plata para irse para otro lado. Y bueno, y le habían robado la plata, y entonces él no pudo alquilar más y se quedó en la calle. Ah, ¿y era habitual así, digamos, que transitara por la ruta en esos horarios? No, no, no. No, no era habitual. No, no, no. No, no era habitual. Y yo el último día que compartí con él, él no lo veía muy bien, no lo veía muy, muy, no lo veía bien. Y bueno, y le compartí un solipán, porque él no había llegado para almorzar él. Y yo le digo, coma, 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 le digo, y bueno, y charlamos, compartimos, le di agua, tomamos fría, y trabajábamos, así nos reíamos, le hablábamos, así, una cosa de no creer, ¿no? Yo no podía creerlo cuando me entré. Claro. ¿Y alguno de ustedes lo llamaron para identificarlo o no? No, no, no. No, yo me enteré por acá, por la radio, por el nombre de apellido de él, y más o menos por los indicios que me dieron que él estaba en la calle y que estaba en situación de calle, porque me habían dicho a Río Tara también que él estaba en situación de calle. Entonces, más o menos concluí que era él. Dios mío, hay tanta gente que viene a trabajar de afuera y que después se encuentra en esta situación sin poder retornar ni a su domicilio y que además en condiciones de indigencia. Claro. ¿Están, o sea, estaba registrado en el sindicato o en algún lugar? Sí, 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 sí. Sí, él tenía todo en regla. Bueno, vamos a ver si aparecen familiares también a reclamar su cuerpo. Ojalá, sí, ojalá. Porque, bueno, ahora la fiscalía tendrá que anoticiar a su gente, ¿no? Sí, sí, a su familia. Sí, tal cual. Bien. Enzo, yo te agradezco muchísimo este recuerdo y este, o sea, digamos, porque la verdad es que es muy triste cuando fallece una persona y dicen, bueno, no se lo puede identificar, veremos, tenemos 40 días para tener un amor, y vos decís, ¿qué destino tan terrible? Vino acá en busca de trabajo y terminó así, ¿no? Claro, sí, yo no lo podía creer, como me enteré, me cayó muy mal porque, imagínate, vos trabajás con la persona que trabajás y de repente de un día para otro así no está más. Claro. Yo. Me imagino. Y hoy, bueno, hoy no trabajé, bueno, por la lluvia, vio cómo es el tema del campo. Y bueno, y ahora pude hablar con usted. Bueno. Bueno, Enzo. Ya, muchas gracias, Silvio. No, 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 yo te agradezco que hayamos podido hacer este recordatorio, que después si encontramos a la familia se lo vamos a mandar para que sepan, bueno, que aquí también tuvo sus amigos y que hubo gente que lo ayudó y que no estuvo solo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Te mando un abrazo, Enzo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lili. Muchas gracias, equipo. Bueno, Enzo, un compañero trabajador rural de Fabián Medina, el hombre de 42 años que falleció el pasado viernes atropellado por una camioneta, bueno, este destino, ¿no? Cruel que yo digo, bueno, por lo menos va a quedar este pequeño testimonio para su familia, de acuerdo a lo que nos cuenta su compañero de trabajo. Muy triste realmente es su destino aquí en San Pedro. Radio Cuarentena. Cuarentena, cuarentena. En Singalera. Bueno, señores, vamos a decir que estábamos precisando, estamos precisando alguna información, acá me están, la verdad es que le agradezco muchísimo a una, a algunos vecinos que nos están aportando datos sobre los allanamientos, bueno, ya tenemos fotos de uno de los domicilios allanados, vamos a reiterar, la causa de los allanamientos de la mañana de hoy es por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Estas personas, las personas víctimas estuvieron dentro de un domicilio que no sabemos hasta el momento cuál es, estamos tratando de precisarlo, está la foto que estamos mostrando en este momento, para los que nos están escuchando por la aplicación, pueden apretar el botoncito de YouTube y ver la foto. Este es el domicilio de calle Rivadavia 1665, ¿sí? No sabemos, digamos, qué es lo que pasó en este lugar. La otra vivienda es en calle Mitre 1650. En un ratito les vamos a mostrar esa vivienda. Le agradezco muchísimo a la persona, no la puedo nombrar, me dice, por favor, no me nombres, pero que nos está haciendo de movilera en este momento, ¿sí? Siempre hay alguien que nos está haciendo de movilera, porque esto fue a la mañana muy temprano, en Mitre 1650, de allí se llevaron a prendida a una persona de apellido Lupi. No sabemos si reside otra gente en esa vivienda, pero en un ratito vamos a estar brindando mayor cantidad de detalles. Bueno, uno más, Sandrita. El Sindicato de la Industria del Papel, de Pavón 450, atiende a sus afiliados por consultas en WhatsApp. Una nueva modalidad que ha implementado la semana pasada, al 3329-564355. También tiene su línea fija, 3981-25. Bueno, nos están preguntando también qué pasó con los sanpedrinos que participaron del tractorazo, yo digo un poco el tractorazo del pro, ¿no? Porque no fue, o sea, los que hemos visto lo que fue la Guerra Gaucha de 2008, o sea, digamos, esto no fue lo mismo, esta marcha que se hizo a la capital federal respecto de las adhesiones que concitó y también de la situación, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que fue la 125 que la situación pospandemia que se está desatando ahora. Por eso yo el sábado decía, esta es la marcha del hartazgo de gente que está muy cansada y muy enojada con el gobierno y que se dio cita allí en la Plaza de Mayo. Lo cierto es que de San Pedro partieron algunas delegaciones, alguna gente que participa habitualmente en la sociedad rural, otros que participan, bueno, sobre todo la gente del pro de Patricia Bullrich, que también viajó a una delegación de aquí de San Pedro. Sabemos que iba a estar Mabel Prado, la presidenta del pro San Pedro. Pero no tenemos muchos más detalles de productores, digamos, que genuinamente hayan ido o hayan marchado hacia el lugar. Así que, bueno, el tractorazo del campo muestra, tenemos algunas imágenes para mostrar que fueron captadas por algunos sanpedrinos y son las que estamos mostrando en este momento, pero no tuvo la adhesión que se imaginaban que iba a tener de toda la gente de campo. Sobre todo de algunas, bueno, no estuvo la mesa de enlace, no estuvo ninguna de las organizaciones del campo de manera, digamos, oficial. Y desde algunas provincias, digamos, donde marcharon, autoconvocados y demás. Pero tuvo un gran contenido de una gran organización por parte de los partidos políticos afines. Estaba la gente de José Luis Esper, estaba la gente de Milley, estaba la gente del pro de Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta también, estuvo María Eugenia Vidal. Bueno, ya se van vislumbrando los alineamientos que vamos a tener para las próximas elecciones también en esta materia. Y fundamentalmente, bueno, se marchó bajo las consignas del reclamo por una menor carga impositiva. Bueno, hay que ver y analizar, hay un gran debate en los medios de comunicación sobre si son 168, 165, 162 los impuestos. Para mí el debate central es, todo bien si tenés que pagar impuestos, pero cómo los administran, cómo los usan, para qué los usan, a dónde va a parar toda esa guita. O sea que, yo no sé si son 165, 168, lo que sí sé es que en cada servicio que uno paga, hay una cantidad de impuestos que uno desconoce. Por ejemplo, no sé, cuando pagás la luz acá en el interior, que estás aportando para la obra de no sé dónde en tal lugar, o cuando pagás algún otro tributo. También está la confusión respecto de qué es un impuesto, qué es un tributo y qué es una tasa municipal. Porque mucha gente dice, bueno, pero el ABL también es, no, no es un impuesto, es una contraprestación de servicios, son impuestos municipales, son tasas municipales, perdón, o contribuciones municipales. El asunto es dónde va a parar toda esa guita, cómo la administran y cómo se administra también en cada uno de los lugares donde nosotros vivimos. O sea, acá, si te pones a mirar las cuentas, en esta rendición de cuentas, la verdad es que tenés bastante zafarrancho respecto de cómo se reasignan las partidas. ¿Por qué? Porque en el año de la pandemia había que reasignar muchas partidas hacia el sector de salud y se tomaba dinero de otras áreas y demás. Y este año, como no tenían muchas ganas de andar trabajando, dijeron, bueno, vamos a copiar el presupuesto del año pasado y después readecamos las cuentas. Entonces, más allá de las áreas que puntualmente sabemos que se han reasignado presupuestos, el año que viene recién vamos a poder ver qué es lo que está sucediendo en este año. Y cuando vos empezás a sumar, por ejemplo, las tasas y contribuciones que tenemos municipales, más los impuestos provinciales, más los impuestos nacionales, probablemente llegues a 160, 180, 200, incluso en algunas provincias donde hay otro tipo de tributos que están relacionados con la energía, con el gas, con el petróleo, cuando pagás la nafta, cuando pagás el gasoil, que bueno, en este momento no hay. Es probable que se llegue a esa cifra. Y cuando nos comparamos con los países nórdicos y con el estado de bienestar, esto tiene que ver con gente que no roba, ¿está? No sé si está claro este tema. Tiene que ver con gobiernos que no roban, que tengan sistema capitalista o, qué sé yo, hasta una monarquía socialista, como sucede en algunos de los países nórdicos, la administra y si hay un caso de corrupción, los tipos van presos. Entonces, bueno, no querramos llegar a eso. A mí me parece que toda esa gente que piensa esto, que estoy diciendo, que toda la gente que piensa en el estado de bienestar, en la buena distribución de todo el dinero, esa no estaba en la plaza. No estaba en la plaza, esa es la gente que se queda en su casa. Pero un día, capaz que se harta y sale, ¿sí? Hay que mirar un poquito, yo no soy quien para hacer análisis internacionales, pero hay que mirar un poquito lo que está pasando en el mundo, los fenómenos que se dan, las elecciones de ayer de Francia, que por suerte las ganó, que por suerte, Le Pen dijo que hizo una gran, claro, bueno, hizo una gran elección, Le Pen, por la cantidad de escaños que tiene en la legislatura. Pero bueno, Francia finalmente le dijo que no a la extrema derecha. No votó tanta gente y no, no votó tanta gente como tendría que haber votado. Pero estos fenómenos que se van dando y que tienen una gran adhesión, o sea, a veces cuando uno le dice, te dice, espera, ¿cómo va a pasar? Que tiene una gran adhesión de la gente joven. O sea, la franja etaria que votó a Le Pen es menor de 30 años, la que más votó. Y salió, o sea, ¿por qué no ganó? Porque la gente grande salió a defender su democracia. O sea, la gente grande salió a votar. Recordemos que en los países donde el voto no es obligatorio, como en la República Argentina, no tenés todos los aparatejos para llevar a la gente a votar. Pero realmente fue muy impresionante. Hay que escuchar el mensaje posterior a la elección de ayer para saber, bueno, no me votaron a mí, dijo. Yo sé que no me votaron a mí, sé que salieron en defensa de la democracia. Pero bueno, miremos con mucha atención lo que está sucediendo. Reitero, no soy una analista internacional ni nada, pero me encanta leer, me encanta informarme, me encanta pensar más allá de lo que nos muestran. Y no hay que dejarse engañar por estas propuestas, así que taca, 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 y te terminan con un Bolsonaro o con lo que está pasando con Trump. O sea, Donald Trump está creciendo, pero exponencialmente en todas las encuestas y probablemente si se presenta vuelva a ganar las elecciones. Así que bueno, hay que ver. Y también hay que ser respetuoso. Si la gente lo vota, lo vota. Sí, sí, bueno, pero... Y bueno, si la gente lo vota, lo vota. Y empezamos a equivocar en grande en todas partes, ¿viste? Yo cada vez que pienso que San Pedro tuvo un concejal de Macera en el año 83, ¿sí? Más allá del nombre que tenía acá en San Pedro y que los votos eran de él, cada vez que pienso en eso, o sea, que no se detuvieron a pensar en eso, digo, mira, todo puede ser posible. Todo puede ser posible. Por supuesto. Bueno, me voy a un mensaje un poco más cotidiano sobre una práctica que sucedió ayer. Dice Rodrigo, buen día. Ayer pasamos la tarde en el paseo público y compramos en un conocido puesto de churros. Me llamó la atención el precio de los mismos. Vamos, la docena, 300 pesos. La media docena, 180. Así estamos con los vivos. Pero escúchame, si el pan... No, 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 Rodrigo. Es caro. Yo voy a opinar. No, no, no quiere decir que esté caro, sino que la diferencia de cuando compras media docena a una docena. Es una práctica que se está utilizando muchísimo y que no me parece desleal para nada, porque cuando vos compras una cantidad mayor, se te hace un descuento. Y está bien para el comerciante. Claro. No es lo mismo que vos te lleves una docena de churros, por ejemplo, de ese puesto, que te lleves media. Es la diferencia a comprar más... Es como una oferta, digamos. Claro. Si compras más, te cobro menos. Exacto. Muchas panaderías lo están haciendo. Una docena de facturas tanto, pero media te sale mucho más caro. Y está bien. Es una práctica leal, permitida. Bueno, seguimos aguardando que culminen las dirigencias en este allanamiento del que estamos hablando. Ahora voy a proporcionar algunos otros detalles que me están llegando de último momento. Pero reitero, no podemos ir más allá de lo que vamos a estar en condiciones de publicar cerca del mediodía en la opinión semanaria. Uno más. F Uniformes tiene el uniforme que vos necesitas. Trabajes donde trabajes. Mitre, dos mil cuatrocientos dos. WhatsApp, tres tres dos nueve. Cuatro cero 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 uno cinco. Y en todo gas y agua conseguís todo el material homologado que necesitas para tu conexión de agua o gas. Tres de febrero cincuenta y uno. Teléfono cuatro veintiuno dos cuatro cinco. ¿Les recordamos que Inmobiliaria Tonelli e Hijos continúa con esta oferta especial de los lotes en Lucio Mansilla al mil quinientos? Son ciento setenta lotes de ochocientos metros cuadrados listos para transferir, para escriturar, financiados en pesos. Por WhatsApp los informes te los otorgan. Conectándote al cincuenta y uno treinta y dos cero cuatro. Una linda del fin de semana es una nota que hizo Rafael Flyman en su guardia sobre los treinta y cinco años que se cubrieron del antes y después de Cristo, que sería antes y después de Lalo Mir. Bueno, son los treinta y cinco años que se cumplían desde Radio Bangkok. Aquel programa, el mítico programa de la radio de Daniel Greenbank que, bueno, gerenciaba a Kike Prozen y que tenía a Lalo Mir como conductor, a Bobby Flores y a Douglas Vinci. Bueno, la cuestión es que la nota que hace Rafa estaba basada con Radio en Papel, o sea, había una foto allí de ese primer programa en el que estaba Lalo un poco más melenudo que ahora. Y bueno, se la mandé a Lalo el sábado a la noche, me dijo, mirá lo que publicamos, treinta y cinco años, me dice, sábado a tardecita. Y a la noche hizo una transmisión en Instagram juntando a sus compañeros de programa, fue fantástica. Sí, la pueden ver en el Instagram de Lalo Marulo y ahí estuvieron, no en una transmisión, digamos, radial, sino charlando entre ellos y diciendo, Che, esta semana nos vemos sí o sí, no puede ser que hayan pasado treinta y cinco años y no nos hayamos juntado. Bueno, Bobby Flores estuvo muy, muy, muy gracioso. Apareció también Cacho de Castelar, que era el que habitualmente planteaba los temas en el programa. El conocido personaje que era el dueño de un kiosco de diarios y revistas y que era un columnista permanente del programa que planteaba todo lo que pasaba en la calle. Pero bueno, muy divertido, si lo quieren ver, lo van a encontrar en el canal de Instagram de Lalo Mir. Es decir, bueno, para toda la generación que acunamos nuestros sueños radiales con Radio Bangkok y que consideramos que este estilo que impuso Lalo después fue el que dio lugar a la aparición de grandes figuras, no figuras, porque no son figuras, de grandes talentos. Ser figuras distintas que ser talentos. De grandes talentos y de un estilo nuevo, de ritmo radial, que hasta ese momento estaba marcado más por Larrea, por Carrizo y demás, y aparece toda esta generación de gente loca que le da una impronta diferente. De ahí después, bueno, esa cuna también de grandes proyectos como ha sido la rock and pop, donde también nacieron todos los proyectos de Pergolini, la negra Bernacci, bueno, toda esa generación de talentos. Reitero que le pusieron un nuevo condimento a la radiofonía argentina. Ya pasaron 35 años de esto y miraba los mensajes que le mandaban a Lalo, claro, es toda gente más o menos de nuestra edad. De nuestra edad, y sí. Que, bueno. Los jóvenes de ayer. Claro, que ya peinan. Los jóvenes de ayer, como decía Daniel Sánchez. Sí. Pero fue muy lindo el saludo de la noche verlos nuevamente juntos y quedaron en que se juntaban esta semana. Así que le dije, ayer a la mañana, le digo, Lalo. Cuando se junten. Cuando se junten. Cuando se junten, claro, y ya estaban programados, empezaron a delirar, ¿viste? Empezaron a programar una gira por distintos lugares, tipo de Ushuaia, La Keaka. Sí, sí, cosas que no van a hacer, seguro. Cosas que probablemente no hagan, pero claro, cada uno tiene algún retazo de esa historia. Y, bueno, Lalo contaba de las cartas de los oyentes, de la cantidad que recibían. Claro, obviamente, eran cartas de oyentes. No había WhatsApp, chicos, no había nada. En internet en ese momento. Nada. Y recordamos, a los chicos, mira, Tadeito, a los que no conocieron a Lalo Mir, ese programa, Radio Bangkok, fue el primer programa que se decía, que emitía en directo desde Tailandia. Y con el horario de allá. Así que estábamos a contraturno. Y todo el tiempo, o sea, todo el programa transcurría en esta locura. Era una locura. Sí, sí, que realmente planteaba todos los delirios habidos y por haber. Es lindo escucharlos después de 35 años. No quería dejar de mencionar esta noticia. Ahí está el equipo completo. Lo estamos mirando en nuestro canal de YouTube. Por favor. De los chicos. Por favor. De Lalo Mir con. Qué flaquito. Con Bobby Flores. Sí, tan chiquitos, ¿no? Todos tan chiquitos, tan pequeños. Y, bueno, y tan talentosos. Todos han hecho su carrera. Y, bueno, Douglas Vinci, confesando cómo cualquier tipo de color de tintura utiliza. Ah, sí. Claro, porque, claro, todos canosos menos él. Carmelearse. Claro, exactamente, se carmelea. Bueno, qué lindos recuerdos realmente. Lindísimos recuerdos. Cinco minutos pasaron de las once de la mañana. Estoy ampliando la información de los allanamientos. Bien, hay un mensaje de Javier. Dice, buen día. La doma de barrio cementerio es clandestina. Si pasa algún accidente, ¿el municipio es responsable? Sí, hay gente a la que le autorizan todo y gente a la que no le autorizan nada. Hay que ver qué es lo que sucedió. Nos quedó pendiente una nota hace unos días atrás respecto de agarrar al chancho, la carrera de chancho, la carrera de cerdo, que se hace en el fortín. Yo supongo, espero que la hayan suspendido, porque se hizo un silencio, pero bien de cementerio a partir de lo que dijimos. No, yo entiendo de que se debe haber suspendido. No creo que la hayan hecho. Y si la hicieron, bueno, habrá que revisar el año próximo cómo se dan las autorizaciones de este tipo de espectáculos, porque no corresponde. Una más. Silvina dice, buen día, Lili. ¿Podrías decirme que hay desierto con el paro de colectivos de la empresa Berchelli? No, no le puedo decir absolutamente nada, porque no tengo esa información. Te daba pie para un aviso más. Bien, nos vamos entonces a la confitería Bonetti, el lugar más lindo donde queremos ir todos, San Pedrino y turistas. La ensaimada elaborada con receta original mallorquina en horno a leña está en Río Bamba 630. El teléfono para hacer reservas, 422617. Bueno, les digo que cuando mencionamos en el allanamiento, en uno de los allanamientos donde se mantuvo privada de su libertad a al menos dos personas, y decíamos que intervino en la prefectura, es porque en medio hay un agente de policía, hijo de un policía muy conocido, y que en los últimos tiempos, o sea, que había pertenecido a la policía local, que ingresó con los aspirantes de la policía local, con los que nosotros denominábamos como los pitufos, que después, digamos, tuvo algunos inconvenientes en su carrera, y que en este momento prestaba servicios para la policía, que lo habían asignado a tareas menores, pero que participó en este episodio como victimario, no como víctima, y por eso es la prefectura la que interviene al haber otra fuerza involucrada. Así que es muy probable que en parte de esta investigación también tenga que derivarse al doctor Hernán Granda, que es la fiscalía tematizada en situaciones en las que se encuentra personal de las fuerzas de seguridad involucrado. Nos vamos a ir al juicio que se tramita en el día de hoy contra Fernando Palacio, está en línea su hermana, María, todos la conocemos como la chabona, no sé si le podemos seguir diciendo o no la chabona, pero María va a tener que declarar en el juicio que se lleva adelante. Está en este momento en los tribunales, María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Lili? ¿Cómo andas? Bien, bien, contanos, vas a declarar en el día de hoy en el juicio que se oficia contra tu hermano. Sí, te digo la verdad que acá estamos, la verdad que llevamos lloviendo, ni que había la lluvia, acá estamos, bueno, ahora están declarando cómo es lo que es fiscalía, ¿viste? Lo que es fiscalía primero. Sí. Y después los médicos, todo eso, y después nos llaman a nosotros, ¿viste? Acá estamos con la familia presente, alentando el juicio de mi hermano. Bien. Vamos a recordarle a la gente, porque vos viniste acá a defender a tu hermano en su momento, él había sido acusado de haber maltratado o haber golpeado y prendido fuego a su pareja, a su expareja, en realidad. Sí, te digo la verdad, a él está injustamente, como te lo dije, una banda de veces, ¿me entendés? Y después... Yo sé que mi hermano va a salir en libertad, ¿me entendés? Claro. Porque tengo una red fe, una red esperanza de que mi hermano va a salir en libertad. Claro, y cuando vos venías acá nos contabas, incluso después vino la ex mujer un día a decir, no, fui yo sola la que me prendí fuego. Sí, porque ella se prendió fuego. Claro. Y la verdad, ella sola se prendió fuego, porque mi hermano no quería estar más con ella, ¿me entendés? Claro. ¿Y en qué quedó todo eso? Porque después el juicio siguió igual, o sea, pese a que ella dijo, no, él no fue el que me prendió fuego. Y como ella, sí, la verdad, ella es una pida que sigue drogando, todo, ¿me entendés? Corte que la fiscal no le creía nada, ¿me entendés? Claro. Y ahora, ¿qué elementos pueden aportar a ustedes en este testimonio? ¿Ella también tuvo que ir a declarar? Sí, esa está acá presente. Ajá. ¿Y qué, y sabés, Jack, si declaró? No, todavía no la llamaron. Todavía no la llamaron. ¿Y qué, y sabés si va a declarar? No, tuve que declarar toda la verdad, porque vamos, vamos, lo que va, con la verdad va a todo lado, ¿me entendés? Claro. Y así la verdad, como fue, porque yo estuve en el momento de lo hecho, cuando mi hermano quería estar más con ella, y ella sola se resolvió en los juegos, ¿me entendés? Claro. Porque yo estuve ahí. O sea, ¿vos viste el momento en que esto sucedió? Sí, yo estaba ahí presente, porque pasó en mi casa. Y ella también está dispuesta a contar esto, entonces, que contó aquí públicamente. Sí, no, no, no. Ella va a ratificar, o sea, que no habría motivos para que él quede detenido. Y no, si te digo, la verdad, mi hermano se está comiendo un garrón, justamente, porque yo le llevo a dos años chico, ¿me entendés? Claro. Y eso, la verdad, va a salir de la luz, ¿me entendés? Porque ella tiene que decir la verdad. Claro. Y él lleva detenido ya como dos años. Sí, a mi hermano recién lo trajeron esposado, todo, ¿me entendés? Y lo tienen ahí adentro. Claro. Bien. Bueno, María, en un rato vas a estar declarando, te vamos a llamar después que termines de declarar, el veredicto se va a conocer seguramente pasadas unas 48 horas, por lo menos. Sí, te digo, la verdad, son dos días de juicio, ¿viste, Lili? Sí. Arranca hoy el juicio y mañana también, ¿viste? Así que, bueno, a decirle a toda la gente ahí, toda la gente que me quiere, ¿no? Que me están apoyando también en todas, a mi familia, ¿me entendés? ¿Y vos cómo estás? Que están acá presentes también. El que quiera venir al juicio es oral y público, así que bienvenido sea. Bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo vivo en San Pedro. Ah, pensé que te habías mudado. No, 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 yo vivo en San Pedro, solamente que me iba a laburar a Buenos Aires, ¿me entendés? A tirar mi camiseta para que a mi huachín no le falte nada. Claro. Pero yo vivo en San Pedro. ¿Y cómo te estás yendo ahora, María? Digo, la verdad, la piola me va re bien. Me gusta cantar, me gusta bailar, ¿me entendés? Y me va re bien, ya sacamos seis temas, así que me va re bien. Bueno, increíble todo lo que ha pasado con tu carrera, ¿eh? Que tanta polémica desataba y que hayas podido despegar como una influencer muy conocida. Sí, digo, la verdad, acá no se haga afuera, acá de tribunales, toda la gente acá tan enloquecida también, sacándose fotos. Y yo soy una piña humilde, por más que sea famosa, ¿me entendés, compa? Estoy humilde y me saco fotos con todo el mundo. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad es que me alegra mucho por vos. Muchas gracias, a vos que te quiero y saludos ahí a toda la vacancia que están presentes. Y bueno, así que alentar ahí el juicio de mi hermano, que yo sé que, ¿me entendés? Si Dios quiere, dentro de hoy ya lo tengo en libertad. Bien. Bueno, María, me alegro mucho por vos que estés bien, que estés pasando por un buen momento, que hayas encontrado una actividad que ni te imaginabas que ibas a encontrar. Así que, no sé, digamos, cómo estás manejando todo eso. Sí, la verdad que sí. Y eso que era una piña que no me importaba ser famosa, no me importaba las redes, nada, ¿me entendés? Y hoy por hoy, bueno, hay que darle para adelante, ¿me entendés? Al lado positivo, nunca al lado negativo, como tiene que ser. Por eso te digo que encontraste un camino que ni te imaginabas. ¿Cómo, cómo? Que encontraste un camino de una carrera que ni te imaginabas, muchas veces cuando hablábamos, siempre de algún problema. Lo que sí te digo... La verdad que sí, acá estamos con la gente, suerte, amigo. Acá estamos con la gente a todos rindos, imagínate. Bueno, es complicada la causa de tu hermano porque, bueno, dicen que la fiscal... Igual, te digo la verdad, la fiscal está re dolida con los pibes, ¿me entendés? No lo conoce de ningún lado, mi hermano. Pero, ¿por qué decís que está re dolida con los pibes? María... Ah, me estaba sacando foto ahí. Ah, te estaba sacando foto. Va, mandame alguna de las fotos. Sí, acá la gente. Salud a ella, la red de San Pedro. Salud a la red. Hola, ¿cómo le va? De acá de Córdoba. Hasta de Córdoba viene, imagínate. A verte. Bueno, mándenme la foto para publicarla. Bueno, bueno, dale. Mándame dos o tres fotos. No, te estaba diciendo que la fiscal considera que hubo un intento de femicidio. Suerte. Verá, ¿qué me decía? No, digo que la fiscal considera que sí hubo un intento de femicidio. Por eso digo que a lo mejor la situación va a ser un poco complicada, María. Sí, pero, ¿me entendés? La fiscal, como te lo dije, lo dije en los medios, lo sigo diciendo, lo voy a repetir. Y sobre todo, a veces, las ganas que lo voy a decir. Ella nunca me tomó declaración a mí. Nunca me atendió. Si yo soy una ciudadana como cualquiera, a pesar que sea famosa, influencer, influencer, nunca se sentó a decirme, bueno, María Palacio te escucho. ¿Me entendés? Nunca me tomó declaración. ¿Me entendés? Nunca bajó a atenderme. Está. Y esto es lo que hoy vas a tener la oportunidad de hacer en el juicio. Sí, es verdad, es verdad. Yo voy a hablar toda la verdad como tiene que ser. Bien. Bueno, María, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y, bueno, después mandame alguna foto. ¿Sí? Dale, dale, dale. Te mando fotos. Te mando fotos y la publicáis ahí. Dale, te mando un abrazo. Bueno, chau, chau. Dale, besito y saludo a la vaganza ahí. Bien. Los quiero. Besitos. Gracias. Bueno, María, la chabona Palacio, su hermano está afrontando un juicio oral y público por intento de femicidio contra quien era su pareja. Vamos a recordar que su pareja se presentó aquí. Tenemos videos incluso de esa jornada en la que la expareja se presentó para decir que no había sido él que quería retirar la acusación y demás. Sin embargo, la doctora Viviana Ramos sostiene que hubo un intento de femicidio. Que no es ella quien se prendió fuego, sino él quien la agredió y quien se encontró con esta causa que en aquel momento, digamos, yo recuerdo que María venía acá a defender a su hermano y demás. No tenía para nada la carrera que tiene ahora en las redes sociales y demás. y que eran incluso amigas con quien era su cuñada. Y vamos a decir que es la misma persona que en su momento, ¿se acuerdan ustedes? El chiquito abandonado en Córdoba. Bueno, es la mamá de ese chiquito por el que estuvimos trabajando tanto. Y después de eso se produjo este episodio. Así que esa es una de las cuestiones, digamos, que le quería advertir a María Palacio que Ramos reunió elementos suficientes para la prisión preventiva. Hubo testimonios de quienes la asistieron apenas pasó el hecho. Pericias en la casa e informe médico. Para la fiscal hubo intento de femicidio y le prendió fuego él. Dice que ella cambió la declaración, pero eso, como dijo la propia Ramos alguna vez en una nota que hizo aquí con nosotros, pone alguna traba en el desarrollo del proceso, pero el proceso sigue adelante. Así que, bueno, veremos en las próximas horas cuál es el veredicto, digamos, después del tribunal, una vez que hayan terminado las audiencias en este juicio oral y público. Ahora sí, el móvil para aclarar una de las preguntas que nos hacían recién. Presenta Guli, Sociedad Anónima Rafa, te escuchamos. Buenos días, Guli. Para contarte y responderle a los oyentes que están consultando respecto de la situación con el transporte público, la Unión Transvíades Automotor, la UTA, el sindicato que representa a los conductores de colectivos en todo el país, lanzó un paro por 48 horas a partir de las 0 de esta noche, a las 0 de mañana, digamos, es decir, a partir de mañana martes. Hay que decir, muy importante eso, el paro para el interior del país, eso incluye a la seccional San Nicolás, que convocó para mañana a un paro y movilización para concentrar en las 9 del gremio a las 9 de la mañana, aquí en San Nicolás. Pero, atención, hoy es una jornada clave respecto de la posibilidad de que se desgrave este conflicto. Lo que está reclamando la UTA es que se sienten las empresas y el gobierno a abrir una mesa de negociación salarial. El gobierno, las puertas dependen de los gobiernos provinciales, se pierde tu comunicación, Rafa. Ah, perdón. A ver si ahora me escucho mejor. Ah, y ahí, perfecto. Ahora sí, perfecto, perfecto. Ah, me acomodo para este lugar. Le decía que hay una discusión así respecto de si es el gobierno nacional el que debe convocar para el paro, para la discusión salarial nacional con la UTA o cada gobierno provincial. Lo cierto es que la UTA lanzó un paro para el interior de la provincia, eso afecta a la seccional San Nicolás y eso afecta entonces al transporte público en San Pedro. Pero hoy es una jornada clave respecto de la posibilidad de que este paro finalmente no suceda adelante. Así que recién vamos a saber por la tarde o la tardecita si mañana hay transporte público o no en San Pedro. Por lo pronto, hay un paro y movilización convocado por 48 horas para todo el interior, esto incluye la seccional San Nicolás, que incluye San Pedro. Mañana hay convocada una movilización en las puertas del gremio, de la UTA en San Nicolás, en el marco de este reclamo, pero lo que están pidiendo es que se abra una mesa de negociación salarial. Esto significa que si en la jornada de hoy, en el casillo de ese día, se producen algunos llamados, se producen algunas comunicaciones que permitan establecer contacto, quizás este paro termine levantándose, esta convocatoria paro termine levantándose en el trascuncio de la jornada. Así que es muy importante dejar atentos a lo que va a pasar durante este lunes, que va a ser clave al respecto. Seguramente, sobre el final del día, para la tardecita, podamos tener una certeza respecto de si compensaron a esa empresa salarial que está reclamando el sindicato para empezar a distribuir aumento de salario para este año, o si finalmente se produce el pago. En todo el interior del país, incluido la seccional San Nicolás, que es la que tiene representación sobre los profesores de la empresa Barceria y Hermanos, que es la que tiene el transporte público en San Pedro, transporte público que a partir de la semana pasada, del fin de semana, se empezó a regir y a poner en insistencia el incremento de boleto que aprobó el Consejo de Liderazos. Bien. Gracias, Rafael, por la información. Hay que esperar toda la información en www.leopinionsemanario.com.ar. Cerramos ahí. Presentó Tuvimos una rabieta del alma que nos impulsó a cumplir el sueño de hacer una cerveza artesanal argentina para el mundo. La imaginamos noble, natural y consentida. Una cerveza muy nuestra, malcriada con todo lo mejor. Y ahora va por más a descubrir otros caminos, porque inconformista y desafiante quiere desarrollar su propio estilo. Esta es nuestra cerveza argentina para el mundo. Encontrala, conocela, disfrutala donde quieras. Rabieta, cerveza artesanal, malcriada. Guli, Sociedad Anónima, representante exclusivo de cerveza artesanal Rabieta y las marcas líderes en el mercado. Rómulo Nahon 895-3329-425-522. Bueno, señoras y señores, esto es Radio Cuarentena. Hoy, con una cantidad enorme de noticias, todavía no me pude meter en el tema de los afectados por una empresa constructora de aquí de San Pedro. Probablemente tengamos que ir dando detalles con el correr de los días a medida que vamos conociendo, pero tenemos mucha documentación y hasta incluso algún video en el que, ahora vamos a ver si lo podemos poner, en el que se escucha la conversación entre damnificados y la persona que por el momento está siendo intimada para que cumpla con muchos de los contratos que firmó, muchos de ellos que vencen ahora a principios de mayo, otros que vencen a fines de mayo, de gente que entregó el dinero para construir su vivienda, que entregó el anticipo que hizo de la acumulación de los materiales y todo lo demás, y que solamente o tiene la platea o le levantaron las paredes y ya está sin techo. En muchísimos barrios, ahora los voy a enumerar en un ratito, en muchísimos barrios del Gran Buenos Aires sobre todo, en algunos barrios privados donde hay gente que compra a veces terrenos de manera cooperativa, la verdad es que los casos son muy disímiles, en su gran mayoría gente que no tenía ninguna vivienda y que iba a ser su techo. En El Pino esta semana llena el changuito porque hay unas ofertas increíbles, 3 de febrero y segundo, Sombra El Pino 421-364. Si querés renovar tu baño, tu casa, tu placar, tu cocina de amoblamientos, Caroni 875, podés comunicarte por WhatsApp al 3329-6369-70. Y la recomendación especial para las mamás y para los chicos que concurren al colegio, las mejores fotocopias están en librería Reina Batata, 25 de mayo 902. Vos envías el material por mail a reinabatatalibreria.com o por WhatsApp al 305676 y después lo pasas a buscar. Bueno, estoy enloqueciendo a mi compañero. Este lunes es enloquezcalo a Rafael Plyman. Enloquezcalo a Rafael Plyman. Enloquezcalo a Rafael Plyman. Porque claro, me ha llegado tanta información durante el programa que, bueno, por ejemplo, hay un audio que íbamos a llamar al que lo mandó, pero no sé de qué tema, no sé qué tema tiene. Porque no sabes qué es lo que dice, porque no lo pudiste escuchar. No lo puedo escuchar. Así que si me quieren ir escribiendo, está sensacional. Le agradezco a nuestra movilera de ocasión del día de hoy que nos hizo de reportera. Muy bien. En distintos lugares donde se produjeron los allanamientos. Así que son viviendas que han quedado ya fajadas, digamos, para que no puedan ser intervenidas. Les agradezco a todos los que nos mandan datos, pero a veces no los podemos procesar hasta que no termina el programa. Más detalles sobre los allanamientos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entre el jueves y el sábado? Cuando mantuvieron al menos a dos personas privadas de libertad. Una de las personas es un profesional de la abogacía. La otra es alguien que estaba siendo, ¿cómo puedo decir? Es decir, interrogada por situaciones vinculadas a reclamos de dinero por distintas actividades ilícitas. Como que era, por eso digo, como un apriete, un ajuste de cuentas y demás. Nunca imaginaron que esto iba a terminar de esa manera porque dentro de los victimarios alguien abusó sexualmente de esta persona de sexo masculino que estaba, de género masculino que estaba dentro de este lugar donde los mantuvieron encerrados desde el jueves a la noche hasta el sábado. O sea, estuvieron todo el viernes privados de su libertad. La causa está cartulada de esa manera. No tenemos muchos más detalles porque todavía prefectura y fiscalía están trabajando. Pero sí tenemos este adelanto. Cuatro allanamientos en el marco de una causa en la que se investiga. Privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Dos domicilios hasta el momento. Dos personas aprendidas. Una de apellido Lupi. Y dos personas identificadas. Eso es lo que hay hasta el momento. Es todo lo que podemos contar. Y de a poquito vamos incorporando algunos detalles que se van conociendo de este episodio realmente muy sorprendente, muy llamativo para los que estamos acostumbrados a cubrir policiales y gravísimo. Hablando de hecho gravísimo, también hubo un hecho grave en calle Oliveira César al 800 donde una mujer de 30 años denunció que le balearon la casa. No tenemos muchos más detalles. Interviene también la Fiscalía número 7. Así que después vamos a averiguar un poquito más lo que pasó. Aberturas en Abertura San Luis. 3 de febrero de 2085. El teléfono 439-761. Por WhatsApp 6779-32. Todo en aberturas de aluminio de primera calidad. Bueno, vamos a decir que, reitero, hay un policía de que tenemos certificado que está involucrado, pero que habría otros que participaron también de este episodio. Yo creo que cuando se conozcan los detalles va a ser muy escandalosa esta situación. Y que a medida que se vaya tirando de la cuerda, de acuerdo también a lo que nos contaba esta mañana nuestro especialista en judiciales y policías, Martín Pérez, pueden quedar esclarecidos muchas otras situaciones complicadas, complicadas y que vinculan a nombres importantes. Cuando digo nombres importantes, por eso estamos ahí. La verdad es que yo estoy recontra integrada. Ya tengo ganas de terminar el programa para ocuparme exclusivamente. Sí, sí, realmente, la verdad. De esto porque, bueno, no sé si lo vamos a poder cerrar. Bueno, siguen las ofertas de base de maquillaje Maybelline y labiales líquidos, Vogue y Maybelline en La Jabonera. Podés visitar su sección Perfumería, Mitre 1585 y 3 de febrero 397. Podés hacer tu pedido para que te lleven a tu casa, 43 92 21. La Jabonera. Bueno, les decía, miren, sobre el tema de la acusación de los damnificados que están esperando sus viviendas, la construcción de sus viviendas y que el sábado se comunicaron con nuestro programa para aportar distintos elementos. Tenemos contratos, boletos de compra-venta y demás. Pero escuchen este audio, o sea, el video prácticamente no tiene contenido, o sea, se ve a penitas de que están todos en una reunión. Escuchen esto y miren los que tienen YouTube, lo que pasaba en una de las reuniones donde le reclamaban a esta persona que es de San Pedro por las viviendas. Levantalo un poquito. Levanta un poquito el volumen. Sí, tal cual. Y materiales también pagamos. Cada uno tendrá su comprobante de lo que pagó. No sabemos dónde están esos materiales, si los compraron o no. Porque nunca vimos fotos. No tenés por qué daros. Sí, porque yo no compré. No firmé ningún contrato, ¿no? Te cambié. Si me estás preguntando, te lo voy a decir. Bueno, no pregunté. En ningún contrato, en ningún lugar, dice que yo puedo hacer materiales. No, era primero. Bien. Hay una falta en el contrato que dice que me ponen el anexo de los plazos. No, no, no. El anexo va en el contrato. En el contrato, cuando yo firmé, no me dieron ningún anexo. El anexo está ahí adentro. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que están 10 personas acá. ¿Por qué estamos 10 personas acá? Porque tiene otra la defensiva de que tiene el contrato, de que esto, de que esto, de que esto... ¿Por qué llevamos 10 personas a andar acá reunidos con vos? Explícanos a todos por qué llevamos a todos a reunir 10 personas acá. Por un desastre nuestro de obra. Bueno, para... Por un desastre nuestro de obra. Bueno, para... Para un segundo, ¿no? Para un segundo, a ver, nosotros acá estamos 8 horas, 9 horas, no sé cuántas. Sí, hay una más también. Todos con contratos, todos con los contratos... Sí, calibremos esto, es incumplido desde el punto de vista de tiempo. ¿Eso es así? Es el delito que estoy cometiendo. Es así, listo, por ejemplo. Entonces, calibremos eso. Bueno. Ahora. O sea, ¿cuál es el plan? Elizabeth, pará. Perdón, ¿cuál es el plan? Yo quiero pedir una cosa, Elizabeth. Porque yo voy a escucharlos a todos, todos con respeto y todo lo que sea. Perfecto. Y estoy cometiendo un asesinato terrible que es que vengo demoradísimo con los contratos. Estoy para sentarme con cada uno. Sentarme con todos y decir, bueno, mirá, esto es lo que me tenés que rezar, sí, por la cabana que le están mandando, bla, bla, bla. Y lo sentaré con cada uno y acá, o sea, patóca acá. Yo quiero charlar con todos y no tengo ningún tipo de problema. Y lo sigamos, tranquilamente, dejamos a dar algo. No, 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 no. No pasé la línea, Martín, lo que... Yo ya estoy con la línea. No, no pasé la línea, no, no pasé la línea porque no volvió más y pasé la línea. Tranquilo, por acá somos ocho, diez personas, muy respetuosamente, que ven al quilombo que nos metiste vos en todo, a cada uno de nosotros. somos 10 familias los escuridomos como yo te puedo escuchar dejame terminar lo que yo te voy a decir cuando yo termino de hablar hablame y me das todas las explicaciones que vos quieras tenemos problemas con falta de personal no hay inspección en las obras haces falsa publicidad de 6 meses en terminar las obras a lo cual lo seguís haciendo al día de hoy bueno hasta allí parte del audio y video que nos enviaban algunos de los damnificados de una de las últimas reuniones que tuvieron el abogado que está a cargo de varios de estas personas damnificadas seguramente va a brindar más detalles en las próximas horas y las personas cuentan situaciones tales como gente que entregó 20 mil dólares en billetes el asunto es cuántos de ellos van a poder probar la cantidad entregada en dólares sobre todo en situaciones de comercialización que no pueden justificarse legalmente o sea es muy complicado para algunos o sea para ciertas personas digamos que fueron entregando dinero que tenían declarado y que demás pero también es cierto que se jugaba en los contratos con el tema de no pagar IVA de no pagar esto de no pagar lo otro y de pronto muchos de los damnificados no pueden justificar el origen de los ingresos y muchísimo menos el pago en dólares o sea no pueden decir digamos en sus recibos no se puede decir bueno me entregó 20 mil dólares así que bueno todo eso lo estamos estudiando un poquito para saber de qué se trata durante todo el fin de semana hemos intentado contactarnos con la empresa ha sido imposible hemos estado consultando los registros del Banco Central efectivamente existe una cantidad importante de cheques rechazados reiteramos que una cosa es Proyecto Estil otra cosa Estimec que es una de las empresas proveedoras aquí de obras en San Pedro y que bueno lamentablemente no tenemos la posibilidad de cotejar digamos con quienes están siendo señalados por esta situación qué es lo que verdaderamente sucedió y si en algún momento van a poder devolverles a los damnificados o su dinero o sea bueno lo que más quieren es que les devuelvan su dinero o en su defecto hacerles las casas o poner un nuevo plazo para las casas o una negociación para ver si se pueden terminar las casas nos quedan anunciantes impresionante ayer lo que era la vereda de Vía Costa y lo que puede ser también el próximo fin de semana Vía Costa el lugar donde comes pescado de río en todas sus variedades peatonal 11 de septiembre treinta y cinco y si querés que todo marche sobre ruedas bachicha ruedas avenida Sarmiento mil doscientos cincuenta teléfono cuarenta y uno cero cinco uno cuatro vamos a recordar que esta semana va a haber avances en la causa camioneros sin la detención de Fernando Espíndola y Maximiliano Cavaleiro porque esta semana están citados a declarar como testigos el ex intendente municipal Cecilio Salazar y el ex secretario de seguridad Eduardo Roleri sabemos que uno de los dos ya ha sido notificado de que tiene que presentarse a declarar esta audiencia se va a celebrar el día miércoles en la fiscalía de la doctora Viviani así que habrá que ver digamos por qué la defensa los eligió en este caso el doctor Mauricio Gugger los eligió para aportar testimonios para ser testigos en esta causa reiteramos que en el caso de Cecilio Salazar tuvo una intervención en las negociaciones que se hicieron en un principio entre la familia Rey la Secretaría de Trabajo y el sindicato cuando realmente el tema se había puesto sumamente áspero que trató de mediar digamos y esta noticia fue publicada por la opinión semanaria en su momento así que pensamos que obedece a esa mediación que hizo Cecilio Salazar el pedido del doctor Mauricio Gugger para que se presente como testigo en esta causa en el caso de Roleri bueno estuvo en el lugar ¿sí? así que la cuestión es un poquito más complicada porque al estar en el lugar donde estaba el bloqueo él es un funcionario público debería haberlo impedido con lo cual tendría que decir bueno no yo la verdad que bloqueado no vi nada media complicada la situación en este caso dale nomás bueno no sé si estamos en condiciones de abrir la oficina de quejas pero tengo un mensaje de Eduardo que dice que ayer domingo que fue un hermoso día porque fue un domingo espectacular los baños del paseo público chiquito estamos hablando de los que están pegados al Howard Johnson sí estaban cerrados y tampoco había agua el pasillo público el pasillo público esos están siempre cerrados no están casi nunca abiertos no los he visto nunca yo voy muy seguido a caminar por ahí están siempre cerrados no sé bueno cuando funciona el carribar que está ahí probablemente los abran puede ser en los horarios en que está abierto el carribar pero ya el carribar no está más bueno este es un lugar cuya seguridad está a cargo del Howard dentro del contrato de concesión debe hacerse claro debe hacerse cargo de la seguridad y supongo también de los baños no sé si tiene personal municipal ese lugar desconozco así que bueno lo vamos a preguntar bueno y hay buenas noticias también que llegan desde el paraje histórico de vuelta de obligado que dice cuneta arreglo y zanjeo en balandra carmen esta vez la movilera de vuelta de obligado menciona bien la calle y dice ya puede pasar el lily móvil por acá ¿por dónde? porque está en la calle balandra carmen balandra carmen sí ahora la puso bien viste aprendió carmen balandra sí carmen balandra no balandra más va como piña porque puede pasar por la calle el lily móvil tranquilamente muy impresionante la foto que me acaba de mandar maría palacio la chabona de su paso por los tribunales con su fan cómo no va a llamar la atención cómo no va a llamar la atención ella siempre está vestida toda lista y posando para la foto hermosa así que ahora te la vamos a pasar todavía la tenés ahí en producción es una foto de María que nos mandó María Palacio y vamos a pedir que nos mande más que nos mande más fotos desde Córdoba había venido las fans a estar con ella bueno la verdad a medida que vamos avanzando en esta investigación creo que Rafael nos va a hacer un adelanto ahora de porque bueno obviamente la persona que está acusada de abusar sexualmente de otro es una persona muy joven o sea son situaciones que no que realmente no podemos conceder está el micrófono listo de Rafael Flyman bien Rafael te escuchamos si es muy importante lo que está ocurriendo por estas horas respecto de esta causa que adelantamos relacionada con privación ilegítima de la libertad y abuso sexual estoy en condiciones de decirte que de las dos víctimas al menos una sufrió abuso sexual con acceso carnal esto es la tipificación más grave del código penal para un abuso sexual y además de ser en el marco de la privación ilegítima de libertad es a partir de la participación lo que dice el código de dos o más personas porque todo indica que habría sido sometida la víctima una de las dos personas de los dos hombres que fueron retenidos privación ilegítima de libertad entre jueves y el sábado habría sido sometido sexualmente por todos los participantes de esta situación estamos hablando de una cosa inédita perdóname que te fantineé un poco pero para para un cachito o sea vos me decís que adentro de un domicilio había varias personas cuatro al menos cuatro seis cuatro dos víctimas dos víctimas y cuatro victimarios y cuatro victimarios que estaban adentro de una casa que a la que entraron por lo que nosotros sabemos el jueves a la noche o sea desde el jueves a la noche hasta el sábado a la mañana y entraron por sus propios medios en el marco de una situación que no está del todo clara pero en la que fueron convocados pero para que sigo fantineando o sea estaban ahí entre que pasan las veinticuatro horas casi casi cuarenta y ocho horas treinta y seis vamos a ponerle las treinta y seis horas que no se saben en qué condiciones estaban las víctimas suceden estos hechos aberrantes en el que cuatro personas correcto entre las cuales hay una que tiene poco más de veinte años sí que es uno de los aprendidos sí el victimario correcto de veintitrés años sí o sea es de esa edad y otras personas que abusaron sexualmente de un varón entre ellos esto está confirmado también personal que pertenece a la policía bonaerense por eso interviene prefectura por eso como bien dijiste es probable que la causa termine en granda yo tengo una duda respecto de la competencia porque la privación ilegítima de la libertad es un delito federal claro tengo dudas sobre la competencia ha habido otros casos recuerdo rápidamente uno en Pueblo de Oile que lo trató la justicia ordinaria ¿hay alguna alguna cuestión que sepamos respecto de cómo llegan a poder denunciar o sea cómo fueron o sea cómo lograron salir de esa situación o no tenemos nada de eso todavía no todavía no sé cómo fue el conocemos cómo fue el proceso de liberación digamos porque por lo que entendemos la liberación no habría sido traumática es decir habría sido de bueno ahora váyanse nomás váyanse y no digan nada pero y pensaron que no iba a pasar nada que no iban a decir nada lo que pasa es que bueno hay que ver también cómo fue la convocatoria como la verdad es que es muy raro no están no están de todo clara las claras las circunstancias en las que ingresan en las que ingresan que provoca que estas personas accedan a esa reunión una reunión de la que finalmente quedan una primera versión dice que este profesional acompañaba a la víctima en una situación en la que estaba siendo intimada apretada y demás pero es una versión la versión indica que hay uno que es un profesional que fue acompañar a un cliente exacto que fue acompañar a pero la verdad es que es muy 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 impresionante es terrible lo que ocurrió y hay una cosa importante uno de los efectivos policiales que está siendo buscado están identificados y está siendo buscado para la notificación etcétera es muy probable que en las próximas horas a partir de esta situación y de los elementos que viene recabando la fiscalía con con la investigación se libre una orden de detención si es que no aparece hay versiones que indican que ya ha habido comunicación por parte de sus superiores de San Nicolás porque además pensemos que actúa en la fuerza de función judicial para que se presente por sus propios medios para evitar una situación de orden de captura de declaración de prófugo de la justicia es gravísimo lo que estamos contando y insisto con esto en el lapso en el que estuvieron privados y legítimos de la libertad hubo una situación de abuso sexual cuando decimos abuso sexual con acceso carnal aclaro esto porque en realidad no como no ser gráfico hay varias circunstancias tipificadas con el tipo abuso sexual con acceso carnal no necesariamente lo que conocemos como violación claro hay otras circunstancias pero la verdad no sé en qué circunstancias si te puedo decir por lo que vamos obteniendo de lo que se va filtrando del expediente es que estamos hablando de una situación de abuso sexual grave de abuso sexual con acceso carnal cometía insisto como tipifica el código por dos o más personas en este caso cuatro contra uno de los dos hombres que estaban retenidos privados de su libertad durante entre jueves por la noche y el sábado que es cuando la recuperan y por esta situación está prendido un chico de veintitrés años por esta situación hay al menos dos detenidos uno uno es un joven que debe tener si veintidós veintitrés años impresionante impresionante en un ratito también vamos a repasar otro episodio que tiene que ver con los policiales y los judiciales algo ocurrido en el ámbito de la nocturnidad que vamos a estar dando cuentas seguramente no sé si Rafael u otra persona pero bueno ya pasaron cuarenta y cuatro minutos de las once de la mañana y todavía hoy necesitaríamos hasta las dos de la tarde la verdad que sí porque nos quedaban otros temas otro mensaje para la oficina de quejas es el siguiente me comunico para que me explique cómo es el manejo del banco provincia ay mandó una foto pobre mandó una foto pobre mujer como que no la atienden a ver ahí en el banco provincia estaba haciendo cola para entrar a las diez cuando abre el banco y ser una de las primeras son las once y veinte y todavía no me llaman están llamando a los que recién llegan cómo es eso tengo cosas que hacer tengo que mandar a mis hijos a la escuela y soy de doile vengo temprano y me pasan por alto bueno fíjate en el tablero le voy a decir a la señora fíjense porque la mayor parte de la gente para ser atendida primero saca la letra P que es la de prioridad por algún tipo de discapacidad de embarazo edad y todo eso no sabes la cantidad es tremendo es tremendo pero bueno yo lo aprendí un día que estaba en el banco esperando y una señora se dio cuenta de que todo el mundo sacaba como si fuera discapacitado además ves que sacan una tira ves que sacan una tira como de quince números y los cortan y se van así es así que bueno le digo por las dudas no se hace eso no se hace de sacar como prioridad de discapacidad es más vi a una muy correcta empleada del banco provincia decir a una persona vos no tenés nada y sacaste un turno andá sentate allá y esperá andá a sacar otro turno y la persona que era muy conocida pero muy conocida de esa gente que se lleva todo el mundo por delante ah si tuvo que ir guacho pistola claro tuvo que ir a sacar otro turno y yo digo que bien esta empleada que lo puso en su lugar porque la verdad es que la mayoría aduce no tenés nada vos por qué sacaste este turno así que bueno a la señora que hizo la oficina de quejas aquí va empleados del banco provincia atiendan a la señora que fue a las 9 de la mañana y todavía está ahí adentro esta mañana en esta mañana no hemos hablado todavía de lo que sucedió en el paseo público con la convocatoria de Marea una gran cantidad de gente de otras localidades de las 15 ciudades de la segunda sección electoral estuvieron presentes en el lugar el cierre estuvo a cargo de Miss Bolivia y hubo muchas organizaciones que participaron de este encuentro que fue organizado por la Secretaría de Género de la Municipalidad de San Pedro y coordinado con fondos del Ministerio de Género de Nación y Provincia todos preguntan cuánto cobró Miss Bolivia están los que dicen un millón están los que dicen un millón y medio están los que dicen 150 mil pesos bueno ¿cuándo lo vamos a saber? no sabemos bien todavía quién lo pagó así que vamos a preguntar pero bueno al espectáculo asistió mucha gente vino mucha gente de afuera muchos colectivos delegaciones de otros municipios que se ve que también tienen así como San Pedro muchas organizaciones trabajando en cuestiones de género hubo capacitaciones participaron distintas como les decía distintas organizaciones y mucha mucha presencia de la militancia mucha mucha presencia de la militancia así que eso es lo que podemos contar sobrevolando esta información ¿qué más pasó este fin de semana? bueno o sea por supuesto están todos tejiendo y bordando a las nuevas figuras del gabinete tejiendo y bordando digo porque no va a ser el único cambio no va a ser la única llegada la de Alfredo Carrasco a la Secretaría de Gobierno va a haber algún cambio también en la dirección del hospital esto ya hace mucho tiempo que están buscando un reemplazo para el doctor su aldea pero bueno les está costando conseguir a la persona parece que ya la encontraron parece que va a ser una persona que el año que bueno no tiene muchas ganas de ir pero que le van a decir mirá volvete ahí porque necesitamos el lugar de la concejalía y claro porque si entra si entra si entra Blymic nuevamente de concejal se desplaza Rosa Celie con lo cual necesitamos subir uno así que miren de todos los que están adelante quién se podría nada más que ver la lista quién se podría ir para el lado de la salud no es muy difícil pero bueno no es un acertijo pero en el día de hoy probablemente estemos conociendo algo más de estos nombramientos quedó el intendente Ramón Salazar en confirmarnos en qué momento se va a producir la jura todavía no lo tenían muy charlado pero cuándo va a asumir ¿va a ser después del primero de mayo? sí va a ser después del primero de mayo Rafael Flyman y no salió en el parte policial del domingo pero en la madrugada del domingo hubo una situación en uno de los boliches locales en los que tuvo que intervenir la policía una joven resultó víctima de abuso el código penal establece que lo que antes se llamaba tocamiento es abuso sexual es abuso sexual simple pero abuso sexual al fin hay dos personas involucradas que serían dos travestis hubo una situación dentro del boliche con algunos desmanes que terminan en esta situación con la chica a los gritos llega la policía se llevan radican la denuncia viene el padre de la chica a buscarla la chica en shock una situación muy delicada que insisto no salió en el parte pero que debe tramitar en la justicia en la medida en que la policía intervino ustedes saben que este tipo de situaciones tienen la particularidad todavía y es algo que el código penal ya es hora de que la legislación empiece a pensar en modificar que la víctima tiene que instar la acción penal para que haya la investigación judicial correspondiente de todas maneras antes de ese paso la actuación debe estar porque la policía intervino si insisto intervino fue el domingo a la madrugada en uno de los boliches seguramente en el transcurso de la jornada le vamos a poder ofrecer mayores detalles respecto de lo que ocurrió pero no quería dejar de terminar el programa sin adelantar de esta novedad porque esto ocurrió fue en la madrugada durante la nocturnidad en San Pedro en uno de los boliches hubo una situación en la que dos personas travestis fueron acusadas de abuso de manosear a una chica adentro del boliche lo sacaron el personal de seguridad la policía intervino y el padre de la víctima de la jovencita que estaba en shock la vino a buscar y hubo una situación así bastante bastante tensa insisto en el transcurso de la jornada vamos a ofrecer detalles más precisos de esto sobre todo pensando en que no salió en el parte policial seguramente quizás por protección a la víctima porque el hecho tiene estas características pero que bueno hay que ver después si se insta la acción penal o no pero había una preocupación en el propio boliche incluso respecto de la situación que piensen esto generalmente a los dueños de los boliches los dueños de los boliches prefieren que estas cosas no trasciendan sin embargo los propios responsables de los boliches son los que expresaron la preocupación por lo que ocurrió esa noche en este caso recibimos una comunicación hoy a la mañana temprano que no sabíamos bien de qué se trataba es lo que acaba de explicar Rafael Rafael Flyman que ellos mismos que hayan actuado de esa manera claro, obvio obvio y que se tomen y sobre todo si hay testigos que se inste a la acción como corresponde no quiero despedirme del programa sin decirles que se necesitan testigos testigos para ayudar recuerdan el fin de semana dimos cuenta de este terrible episodio que terminó con una mujer arrojada por la barranca delante de sus cuatro hijos y que bueno siempre en los casos en los que se trata de no revictimizar a la persona sobre todo cuando está atemorizada por haber sido golpeada y haber vivido esta situación pero obviamente en el afán de poder colaborar como no hay denuncias previas pero se sabe que era víctima de violencia de género se necesitan personas que aporten datos y ayuden a esta pobre mujer a esta pobre madre a que digamos esa persona nunca más se pueda acercar ni siquiera acercar digamos al domicilio porque bueno esto está caratulado como un intento de femicidio o sea dice la carátula es muy seria también la tiene la doctora Viviani y bueno hace falta que como digamos la víctima por el momento no se han registrado denuncias concretas anteriores pero refiere haber sido maltratada en muchas oportunidades que personas allegadas familiares y demás se acerquen y puedan testimoniar para darle una ayuda con este trámite que le quedará ahora por delante y que tiene también a sus hijos como víctimas vamos a decir que en este caso si actuó la comisaría de la mujer actuó también la secretaría de género esta mujer está con un botón antipánico con medidas de restricción y seguridad pero que bueno hay que actuar rápidamente contra este individuo que intentó matarla o sea no es que la tiró de la barranca para darle una lección la intentó matar la intentó matar bueno y Erika que es la hermana de Lautaro Ruiz el chico de 18 años que falleció en un accidente de motos en diciembre del año pasado escribió este mensaje para contar que hoy el día de su cumpleaños ahora vamos a ver la foto del bebé nació su sobrino Carlos Lautaro y dice hoy en el día de tu cumpleaños quiero decirte que aunque la vida nos dio poco tiempo para disfrutarte y que fuiste si serás los más grandiosos en este mundo y sé que allá arriba deben estar de fiesta porque cumpleaños el ángel más bello te amo feliz cumpleaños mi negro y gracias por este hermoso regalo de alguna forma siempre nos hace saber que estás presente bienvenido Carlos Lautaro que es el chiquito que nació justo el día del cumpleaños de Lautaro Ruiz un chico de 18 años que perdió la vida en un accidente de tránsito así que bueno con esto nos despedimos han quedado algunos temas nos quedaron también una noticia muy amorosa con un video que nos mandaron podemos tomarnos ese ratito de tiempo el 19 de abril Rocío cumplió 28 años el sábado lo festejaron y aprovechó para declararle su amor a Víctor porque se quiere casar con él los dos tienen síndrome de Down se conocen hace muchos años pero no son novios el video lo mandó la hermana de Víctor para hacernos conocer esta propuesta de amor más que genuino pero que bien es una hermosura mira como terminamos el programa de hoy extraordinario bueno maravilloso realmente es fantástico ahora después lo vamos a publicar también en la opinión para que la gente pueda compartirlo pero bueno cerramos con esa buena noticia quédense pendientes www.laopinionsemanario.com.ar nuestros muros en las redes sociales y nuestra aplicación porque vamos a estar durante toda la jornada informando todavía no terminaron las diligencias que encabeza la doctora Viviani con prefectura así que todos los detalles de estos cuatro allanamientos en el marco de una causa por privación y legítima de la libertad y abuso sexual que ya tiene a una persona aprendida el victimario un joven de 23 años muy conocido en San Pedro y a un policía señalado como uno de los principales partícipes que se está esperando dar con su paradero o que se entregue directamente ante la justicia señoras y señores esto es Radio Cuarentena el programa que nació como chiste y crece como la peste aquí estamos a cuatro minutos de las doce del mediodía parece increíble después de dos años chao muchas gracias por acompañarnos diariamente a la gente simplemente Gracias.